Quiero dejarles saber que he decidido separarme de Toni. A través de redes sociales y medios de comunicación, Adamari López confirmó el rumor que se venía dando desde hace algunas semanas. A través del programa Hoy Día y en su cuenta de Instagram, la actriz y conductora contó que ella y Toni Costa habían terminado. He decidido separarme de Toni y quería compartirlo con ustedes. Esta noticia de verdad yo todavía no me la creo, no la puedo digerir. Y es que después de que Adamari nos diera a conocer esta noticia, más tarde Toni Costa reaccionó a sus declaraciones asegurando que él seguirá adelante y hará todo lo posible por recuperar a su familia. Pero la verdad es que Adamari López puede que piense diferente. Entendemos que es lo correcto y es el momento de continuar nuestras vidas separadas. Por más que veo y veo estas declaraciones, no me lo puedo creer. Adamari y Toni eran una de las parejas más estables y una de las favoritas del mundo de la farándula. Ellos tenían una relación de más de 10 años y fruto de esta nació su pequeña hija Laia, un sueño que ambos deseaban. He decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. Aún así Adamari dijo que esta ruptura no es definitiva, que ellos iban a reevaluar su relación como si se tomaran un tiempo. Y a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, el bailarín y coreógrafo Toni Costa dio su postura ante esta ruptura, escribiendo lo siguiente. Con todo el cariño, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunicó que Adamari y yo estamos temporalmente separados. Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja, y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar, pero sobre todo en el de mi hija Laia. Al igual que en las declaraciones de Adamari, Toni confesó que Laia es lo más importante para ellos, por lo que todo lo que han realizado, realizarán y están realizando. Será siempre buscando su felicidad y principalmente su estabilidad. En este comunicado se puede seguir leyendo. Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar. Asimismo, Toni Costa quiso dejar bastante claro que este comunicado que publicó por su propia cuenta contiene las únicas declaraciones que hará públicamente, por lo que agradeció de antemano el respeto. ¿Qué le muestren ante esta triste y difícil situación? Respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo. Para sorpresa de muchos durante el programa Hoy Día, Adamari ofreció una muy reveladora charla, donde aunque no quiso dar muchos detalles, nos dio el principal. Ella y Toni ya no están juntos. Es un tema difícil de conversar y por el respeto que le tengo a Laia. Adamari sabe perfectamente que sus seguidores y fanáticos todo el tiempo están con ella, por lo que sabe perfectamente que también a ellos les sorprendió esta noticia. Por esto se puso en sus zapatos y dijo que sí, que comprendía que era una noticia difícil de asimilar, pero que de la mano de Dios, lo que sea para bien prevalecerá. A mí la vida me ha enseñado que el futuro siempre tiene algo bonito, algo bueno. Recordemos que Adamari López y Toni Costa se conocieron desde el 2011. Mientras ambos participaban en el programa Mira Quién Baila, en ese show empezó su gran historia de amor, la cual tristemente hoy termina. Con los ojos llorosos durante toda su entrevista, Adamari nos siguió contando detalles, sin dar a conocer realmente qué fue lo que sucedió. Hoy más que nunca les pido oraciones para nuestra familia, para mi hija. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.